Este viernes 14 de julio, uniremos nuestras voces como hermanos. Acompáñanos en esta ocasión especial con el rezo del Santo Rosario. 12 horas de transmisión continua, orando por nuestra patria Venezuela. Con la exposición del Santísimo Sacramento, en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Síguenos desde tu casa. Sintoniza 101.7 y 95.7 en frecuencia modulada. Llámanos o envía tu petición de oración al 0276 343 1662 o vía WhatsApp al 0414 700 1533. Venezuela, hoy más que nunca, necesita de nuestra oración. Venezuela, hoy más que nunca, necesita de nuestra oración.